El siguiente es el análisis de los cuentos de escritos fatales, escrito por Andrés Caicedo, un caleño considerado uno de los más originales de la literatura colombiana, fundador del Cine Club Cali y escritor de cuento de cine y teatro, novelista, escritor de poesías cortas. En el libro de cuentos de escritos fatales, vemos alrededor una temática de la ansiedad, el amor, la misantropía, la visión caótica de la ciudad. En esto, Caicedo hace uso del monólogo como un estilo narrativo que manifiesta el mundo interior del narrador protagonista a través de un lenguaje oral característico del lugar donde se desarrolla la historia y de acuerdo a las edades de los personajes que en su mayoría son adolescentes. Además, se distinguen los sonidos oromatopélicos propios de la oralidad, como por ejemplo, y empecé a caminar, top, 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 por el pavimento, que no se avanzaba, que se destacaba, que se patina. Asimismo, dentro de las técnicas narrativas se destaca el uso de epígrafes, los cuales introducen al lector en la historia. Cabe notar que estos epígrafes tienen un carácter satírico y podría definirse como una parodia de las bienaventuranzas de las serradas escrituras. Asimismo, los títulos ejercen esta función, ya que son el preámbulo de la narración. Por ejemplo, infección encaja perfectamente con el contenido del cuento, puesto que el narrador aprecia a la ciudad corrompida, enferma, en la que todos los individuos se contaminan. Esta sociedad no hace nada por cambiar su estado ni el rumbo de sus destinos. Una infección que lo condena día tras día, mostrando tan claramente esta misma condición en el cuento vacío, donde el personaje camina por las calles sin ninguna razón bajo un profundo paradigma de su propia vida. Este personaje adolescente vive su mundo lleno, de su mundo pleno enamorado, el cual lo ciega ante el mundo que ve, aparentemente vacío. También en el título de esa calle se relaciona directamente con el contenido de la historia que trata de un travesti dedicado a la prostitución. Este vende sus caricias y besos a cualquier transeúnte atraído por sus encantos. Además, expresa la promiscuidad, que también es típica de esa sociedad vanguardista. Se utilizan lugares estratégicos de Cali, como el río, los sitios que se conocen de la ciudad como tal. Destinitos Fatales nos revela una gran importancia del ser humano frente a las exigencias del mundo. Nos muestra la monotonía de sus vidas y la degradación hacia los otros. En estos cuentos también se ve reflejado la condición social, esa condición que hemos visto en otros espectadores latinoamericanos, como es el caso de Oneti y de Lorca, los cuales ven la ciudad como algo negativo. En estos cuentos del señor Andrés Caicedo se denota esa crítica social, donde la sociedad siempre está en busca del individualismo, donde el ser humano se preocupa por lo de él y se olvida de los demás. Se ve un egoísmo, una sociedad fría, calculadora, una sociedad hedonista que no se conforma con sus placeres, sino que va en busca cada día de una satisfacción personal, pero no tiene en cuenta a los demás que están a su alrededor. Por eso es clave el lenguaje que se utiliza. Hemos enfatizado en el lenguaje, un lenguaje grotesco, un lenguaje coloquial, pero que asimismo nos ubica en el lector. Es como un lector fresco, un escritor fresco, que pretende ubicar, llevar al lector a que entienda el mundo interior, quizás, de los personajes y todo lo que está pasando en la sociedad del siglo XX. Misa Ortiz, ánimo.